Yo soy Rosalba Muñoz, soy presidenta de aquí de la Colonia Constitución, donde me han llegado las despensas para... se han estado... muchas familias han comprado las despensas y se han beneficiado y todavía siguen llegando, pero pues ahorita ya no están detenidas. Pero también se han beneficiado las personas que compran de este material, tanto cemento como varilla, tinacos, y todavía se están viniendo a ver si se les puede vender todavía. Gracias a la comunidad de la Mariana Territaria que nos está proporcionando ese material y por eso le estamos dando las gracias para que nos sigan ayudando a familias de aquí de Mazatlán, no nomás de la Colonia Constitución, sino de todas las colonias que se beneficien. Ahorita nos están pavimentando aquí por la Vicente Suárez y Quinta, están pavimentando, están trabajando, y la semana que entra todavía nos van a pavimentar todavía la Vicente Suárez también, que está por hacerse ese pavimento. Y pues le damos las gracias y estamos unidos todos aquí también, tanto mis enlaces, que todavía faltan más, y también todos, todos en conjunto, se están beneficiando muchas familias en este programa.